Buenas bendiciones para todos. Bueno, me pidieron clavar un poquito sobre Candelina Cedife, esa identidad espiritual conocida dentro de la 21a División como Maitreza, Reina y Diosa del Fuego. Candelina Cedife es sincretizada dentro de la 21a División con la Virgen de la Candelaria. Por eso su fecha tal es celebrada dentro de la religión, el día 2 de febrero, día que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Candelaria, el cual la Virgen de la Candelaria es el sincretismo que le damos dentro de la 21a División a esa gran Maitreza de Fuego, Candelina Cedife. Se dice que esta gran Maitreza es hija adoptiva de Candelaria Cedife, el cual se dice que Candelaria jugó dentro de su vida un rol muy importante, donde le dio a ella mucho conocimiento, le dio fuerza y le dio jerarquía dentro de esa nación. También se dice que esa gran Maitreza tuvo un hijo, el cual llamamos dentro de la 21a División y lo conocemos como Candelito Marasá. Candelina es una Maitreza que representa el fuego, representa lo que es la guerra en vida. Por eso vemos que sus hijos, creyentes y devotos, de esa Maitreza ella le da intensidad, le da fuerza, le da carácter para propósitos que tú te propones en tu vida, para lograr cosas, para caminar en el mundo sin miedo. Candelina te da la virtud, te da la confianza y la seguridad que tú necesitas para desenvolverte en el mundo de los seres humanos. Sus colores, el cual los representan a ella, son el rojo y el blanco dentro del radar. El rojo que representa lo que es la pureza de la guerra y representa lo que es el amor. El rojo que representa lo que es el fuego y el blanco que representa lo que es la paz. Tal como lo dice ella cuando hace presencia en la tierra, no podemos conocer la paz si no pasamos por la guerra. Por eso esos son sus dos colores de preferencia dentro del radar en la 21a División. Dentro de sus gustos, para esa gran Maitreza tenemos el ron caliente, el refresco rojo y el anís. Dentro de su comida, teniendo en cuenta que cada quien decora su misterio, como su corazón le diga. Pero dentro de su comida tradicional, para esa gran Maitreza, Candelina Cedife, tenemos lo que es el moro de habichuelas rojas, la gallina colorada, los víveres blancos, el plátano asado. También a esa Maitreza le gusta lo que es el incencio con estillas de canela. También le gusta que sus puntos tengan velas de cuava, cuavas prendidas, entre otras cosas. Muchas bendiciones para todos. Este es un pequeño corte de lo que es Candelina Cedife dentro de mi conocimiento, dentro de lo que es 21a División. Bueno, para más contenido como este, síguenos en nuestra cuenta de YouTube, Culturas y Crencias, con muchos contenidos espirituales. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.